oportunidad de contemplar aquí esta almena, esta zompa, esta tumba impresionante que tuvimos oportunidad de identificar con la que vamos a cerrar esta emisión y esta semana de la cultura vinisa o zapoteca esta almena nos representa el glifo del chihuahua o del tiempo los ciclos divinos, por eso esta alusión, estas representaciones de plumas ahora bien, continuando, podemos seguir apreciando nuestra dimensión del color aquí bien se puede apreciar todavía ese tono rojizo, también naranja el arte vinisa ha quedado preservado en estas tumbas esta es la tumba 7 que se encontró en estos territorios también cercanos a Monte Albán y apreciamos este cráneo lleno de incrustaciones de turquesa impresionante por la expresividad y también por el trabajo que se hizo y que afortunadamente se pudo conservar en esas instancias también ese tipo de trabajos que los mixtecos posteriormente darían su dimensión en su expresión con el trabajo en el laminado del oro y estos tesoros que también son impresionantes por contenido simbólico por su expresividad, aquí vemos otra vista de este cráneo este color shoshoki de las turquesas, impresionante, impactante y otras muestras, también había calabaza y otros artefactos, pulseras, collares, colgantes y esta es una representación de cómo era el trabajo que se hacía para representar estos elementos aquí vemos el rostro de mi plantegudo y aquí la representación también de la mariposa de la libertad alcanzada por la trascendencia de la muerte estos son ejemplos de las vistas de estas tumbas en las cuales podemos identificar los túneles que llevan al acceso a las cámaras principales las proporciones que tenían para resguardar estas ofrendas que servirían aquí podemos identificar cómo era este tratamiento y vaya que ha de haber sido una experiencia impresionante el poseer, el contemplar todo este ritual y qué maravilla tener la dicha de estos descubrimientos muchos de estos fueron saqueados desde la llegada de los españoles pero algunos han sobrevivido en la tumba 7 tumbas como estas que se han reconstruido también aquí ya vemos la reconstrucción con la dimensión de color y otras representaciones de cosijo, dios musíleros que han trascendido hasta llegar a los billetes de diferentes denominaciones a lo largo del siglo XX y también en el siglo XXI como podemos apreciar los billetes de 20 pesos donde está esta vista impresionante de Monte Albán o conocida también como Danibetje la montaña sagrada del jaguar o Danibá la montaña sagrada pero Monte Albán en lengua sacoteca en lengua vinisa se llamaba Danibetje bien, pues este fue el recorrido de introducción ya vimos algo de estas obras maestras de la cultura vinisa vamos a continuar con esta que es realmente extenso vamos a iniciar por Monte Albán por Danibetje con unas imágenes que nos van a servir de contextualización que esperamos también sean de su agrado aquí gracias a Jenny González que nos facilitó estas imágenes con otras perspectivas aquí podemos ver el juego de pelota y los emplazamientos de estas estructuras las plazas que esas por cierto estaban cubiertas con estuco ya vimos también a nuestras reconstrucciones este espacio sagrado fue un proyecto de construcción y de educación y también de ocupación continua por más de mil años así que imagínense esta es una fase constructiva en su interior hay más otras vistas este es el monumento que parecía extraño sin embargo hemos visto que aquí hay una manifestación de arqueestronomía con pasos en tal del sol en cámaras en el interior de este edificio aquí se pueden apreciar otros movimientos otras manifestaciones de sombras bastante, bastante interesante este es el territorio sagrado de Dani Betje o Monte Albán pues fin vámonos desde Monte Albán con estas manifestaciones y representaciones de la arquitectura del arte viniza hasta este sitio de Mitla que ya también recorrimos podemos apreciar la flora de estos cactos también el juego de estos de estos espacios de estas grecas de estas chicalcoliukis y cómo van en este flujo acariciando los contornos de estas de estos palacios impresionantes y podemos dimensionar las proporciones con las personas y más de cuatro metros de altura aquí justamente nos vamos a acercarnos en esta imagen podemos ver aquí todavía en la parte inferior esa tonalidad que ojiza impresionante otras perspectivas aquí hacemos también un acercamiento para visualizar cómo el estuco que se cansa ver era pintado con este color rojo también recordar que hay que sacarnos de la mente estas imágenes de las tónicas blancas de los taparrabos ¿por qué? porque justamente todavía las culturas oaxaqueñas tienen esta reverencia por los colores vivos hay que recordar el añil la grana cochinilla por ejemplo estos dos productos sirvieron de referencia y crearon mercado en Europa para teñir diferentes piezas femeninas masculinas que causaron furor sensación y de hecho todavía son muy muy valoradas muy apreciadas estas columnas y miren nada más que belleza pórticos estos accesos sagrados a estos espacios que conectan con lo profundo con lo divino otra vista más recordar como veíamos también en nuestras emisiones anteriores que mitla era una meca y los anahuacos visitaban estos espacios para reverenciar a los ancestros para trascender estas barreras estas paredes y mezclarse hundirse en este flujo de energía interesante para quien le guste la enseñación y tenga estas prácticas y apreciar estas formas es también un ejercicio interesante que les recomiendo pónganle grecas de mitla en google y verán las variantes que hay de estas mismas aquí vemos algunas aquí también importante ya veíamos que la estructura del palacio será en forma de T aquí la vemos otra vez manifiesta con estos módulos vemos una T que alude al signo Ic o Hecatl es el viento el signo que representa este aliento de vida que va más allá de esta muerte aquí lo podemos visualizar mejor interesante vaya estas son únicas en este remitla y vámonos vámonos de lleno hacia las diferentes manifestaciones de nuestro arte vinisa a continuación vamos a hacer un recorrido por diferentes piezas iniciamos si les parece por estos danzantes que tenemos oportunidad de comentar bueno aquí apreciamos estas reconstrucciones y aquí están los esquemas ahora esta es otra imagen que nos permite apreciar como hay más signos en torno a a estos personajes que tal este impresionante con mezcla de estilos ante el mecas o que zapotecas que ya se habían vinizado posteriormente esta nos da una muestra bastante interesante de estos procesos aquí este ya no sabe con esta barba y aquí ese flujo energético y otra más impresiona como fue la dosera incluida ahí como relleno pero también tiene esa capacidad de transmitir esta magia de trascender el tiempo y el espacio y sobrevivir se puede alcanzar a ver en la parte izquierda superior aquí está un acceso de la dimensión de una persona normal que haría sus narices de los personajes y que tal estas representaciones muy antiguas de hecho esta podría ser una cultura anterior pero se ha incluido dentro de estas representaciones de la cultura y por eso lo tomamos como antecedente esto es lo más antiguo que hay en representación artística y simbólica de la cultura vinisa vamos a apotecar aquí que tal estos símbolos también impresionantes acá vemos a este danzante este es un ensueñador ¿no? ¿sabes? vaya posturas tan dinámicas ¿no? y aquí este otro personaje wow hasta parece que en su rostro tiene este signo de división y ese flujo ¿no? también en su parte sexual impresionante otra más y bien estos son los llamados danzantes conoceremos como los ensueñadores ¿no? aquí está un personaje también vaya postura ¿no? practiquenlas esto va a ayudar va a ayudar mucho en este proceso aquí otras más otra aquí podemos ver un jaguar otros signos y también esta alusión hacia el poder de la creación estremece ¿no? esta es la 5 esta es de San José de Mogote en la parte de Montalbán donde esta manifestación está justamente en el pecho impresionante igual San José de Mogote 200 a.C. ahí está el esquema estos elementos que en otros personajes salían de las partes genitales y salen del pecho también hay teorías que dicen que pueden representar maniposas como en el caso de estos atlantes o de estos chakmood y esta sería una herencia que vendría de esta etapa ¿no? bueno hay mucho que investigar ¿no? ¿qué tal esta pieza? ¿no? 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 ¿no?